¡Buenas a todos! Aquí Riven, de nuevo en Battlefield 3. Y hoy, 11 de septiembre, es el primer día de Armored Kill, el tercer addon de Battlefield 3. Como veis, estoy en modo conquista en escudo blindado, un mapa que no conozco para nada. No he visto vídeos, no he leído nada sobre este addon, así que no sé nada. Y creo que será más emocionante experimentarlo todo de primera persona, como lo voy a hacer yo y como siempre suelo hacer. Va un poco laggeadillo, eso no me acaba de gustar, la verdad. A ver, ¿qué hay que hacer aquí? Sí, va bastante laggeadillo, fijaros. Y no me gusta nada, un quad, qué guay. No me gusta nada porque, ese botón no es, porque aparentemente es una tendencia del Battlefield. Siempre que sacan un addon o un parche, el juego rinde mucho peor. Mi PC es una bestia total. Y que me vaya así de mal, es pasarse. Es pasarse totalmente. Pero bueno, menos tengo un quad. Que ha ido volando. Hay un tanque. Creo que no me lo estoy tomando tan en serio como debería. Porque se supone que es un modo de vehículos. Y yo estoy aquí correteando por mi cuenta. La hostia, me están disparando. ¿Qué demonios? ¿Qué es esto? ¿Un camión? ¿Qué mierdas es esto? ¡Oh, la hostia! A ver si le maté a alguien. Lo dudo porque... Ni siquiera sea donde le estoy dando. Hay un avión de esos, un avión enorme. ¡Ey, ey, ey! ¡Lol! ¡Lol, Shack! Ahí hay un tío. Bueno, un par de tíos en un quad. Voy a intentar eliminarlos. Aunque con este lag... Será más que difícil. ¡Sí! Claro que sí, cabrón, ZT. Uno menos. Y venga. Mierda, pocas balas. Venga, 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 venga. A ver si en los próximos días lo parchean del parche. ¿Verdad? Qué uniforme es más guay. A ver si en los próximos días parchean del parche, como he dicho. Y... Y se podrá jugar mejor. Porque ahora mismo es prácticamente injugable. No sé qué intentaba hacer ese tío, la verdad. Era un intento bastante penoso de intentar hacer lo que sea. A ver si en unos días, como dije, lo parchean y... ¡Ey! ¡Ey, ey, ey! Que me metí. Lo parchean un poco y va mejor. Con lo cual podré grabar más capítulos. Pero, eso sí. Los nuevos capítulos de Armored Kill... Dios, con estos gráficos parece el crisis. Los nuevos capítulos del Armored Kill... Y de Battlefield en general voy a subirlo solo al canal secundario. Para que tengáis más incentivos a suscribiros ahí. Dios, este mapa es inmenso. Fijaros en el tamaño del mapa. O sea que es todo esto. Más todo lo que he viajado ya. Y... ¡Buah! Una pasada. Voy a ir a B. Hay cinco puntos para capturar, como podéis ver. Es un mapa con muchos prados. Tierras fértiles. Y... Me recuerda mucho a un mapa del Battlefield Bad Company 1. No me acuerdo cómo se llamaba lamentablemente. Y supongo que... En realidad su diferencia en mil cosas. Pero a mí me recuerda a eso. Y yo lo digo. ¿Alguien? Seguro que me vatan por detrás ahora, ¿verdad? Dios, a un mago o algo y todo. A pesar de tener un lag brutal. Me va a 20 frames por segundo estables. Mierda. Hay más gente enemiga que... ¡Ah! ¡Helicóptero! Hay más gente enemiga en la zona. Ah, bien. Ha spawneado un aliado y ahora lo vamos a conseguir. Cúbreme, tío. Gracias. Venga, dale al helicóptero ese. La puta... Tío. El idiota este ha delatado mi posición. Claro. Tenía que disparar el RPG justo de... De la zona donde estaba yo. El idiota. Vale, también había un tanque así que no... No creo que... No creo que hubiéramos podido hacer nada. Un Viper. No sé utilizarlo. Pero me puedo poner en... ¡Sí! Voy a disparar. Esto mola. Oh. ¡La puta! Sin que le pulse... He pensado que iba a hacer algo distinto a lo que ha hecho. Porque mi arma es verde. Creo que es el camuflaje. Bueno... Vistas bonitas y eso. Me van a matar. Bueno, a 20 frames por segundo. Esto no se puede disfrutar, obviamente. Me van a matar en el campo. La hostia. Me está disparando el tanque. Eres malo. Eres muy malo. Me ha matado. Ese es un vehículo nuevo. Es un tanque ligero, aparentemente. Sí, va bastante más rápido que un tanque normal, como podéis ver. Pero también es... Más vulnerable. ¿Qué preferís? ¿Velocidad o vulnerabilidad? O... O indestructibilidad, más bien. Oh, un quad. No hay ningún vehículo más. Estamos perdiendo miserablemente. En mi primera partida tenían que meterme en un equipo... Perdedor de los malos. Pero bueno. Lo he dicho que los nuevos capítulos de esto... Al menos cuando lo arreglen un poco, porque así no voy a jugar. Y menos grabar. Los nuevos capítulos aparecerán en mi canal secundario. CCA Enter. Que estará en la descripción de este vídeo. Y la descripción de todos los vídeos en general. Imagino. Me encanta la física de las ruedas de este vehículo. Pero bueno, espero que os haya gustado esta pequeña introducción. En los próximos días intentaré grabar... Con estos framerates, no sé. Intentaré grabar un poco de mis impresiones de todos los mapas que han salido en este nuevo app. Vale, es que jugábamos contra un clan. Obviamente hemos perdido. Y para eso, espero que os suscribáis. O como os plazca. Hasta la próxima. Sino el 39. Casi. incrediblyeks. Sí. Yes. ¡ eating. Gracias.